Ya pasaron años y se puso feo, feo Chico problemático con el trapicheo Quiero pactar con diablo pero no lo creo Adictos a dinero, adictos a la brasa Aún recuerdo esa noche que mi mente alcanza Eran las once y el teléfono sonaba Con la mala suerte esas ratas se chipaban Al hacer el trato nos cayeron por la esquina Yo hecha a correr y tiré la mercancía Una manzana del portal pero me cogieron Al ver el Nokia flipas tú la que me dieron Lo demás lo tenía en casa y ellos el dinero Cuatro años pedían, abogado comprado Me puse a trabajar y contraté mi letra Yo vine de 24 y no he sido encerrado Y aunque la presión casi me haya superado Estamos todos ready porque he mejorado Venimos con las rimas que parten tu condado Venimos con las rimas que parten tu condado Ey, 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 traigo un yaki, reloj aquí Fúmate uno baby, quédate tranquila que aquí nada es fácil Sobrevivir en la afuera zona KB Zona bluda roja S, de Guadalaj Madrid Tú ya sabes, no hay cala y mierda pa' morir Pa' parar dos trenes, madafaka' también pa' morir Te alejodan a tu puta avión, sea la polis Con su boca, coca, feliz luego infeliz Y vuelvo en MC, vuelvo desde el league A Brixix, triple, triple Ven pasando Christie's para todos Este atajo, pijos M-madafaka'n babies Os bebo como Bailies Muchos quieren verme muerto y no lo estoy CP Muchos quieren que me vaya preso y no me voy, no Que te dicen, miren esto y no lo estoy, no Opa Leo, soy muñeco, yes y flow перемieles, soy muñeco, yes y flow ¡Suscríbete al canal!